pero vamos a iniciar de inmediato con la información y este esta vez lamentable este jueves se reportó la segunda baja como le comentábamos de la policía nacional civil se trata de un agente que murió en el cumplimiento de su deber durante un operativo desarrollado en ciudad barrios esto en san miguel veamos la policía nacional civil efectuaba una exhaustiva búsqueda de varios pandilleros en el cantón torresilla del municipio de ciudad barrios pues minutos antes estos peligrosos delincuentes se habían enfrentado contra varios agentes policiales asesinando a un miembro de la corporación identificado como luis alberto rodríguez teníamos unos órdenes de allanamiento judiciales y queríamos intervenir en búsqueda de los sujetos pertenecientes estructuras en ese en ese operativo pues este lastimosamente al proceso prendido los sujetos dispararon y vieron a un compañero que es una lamentablemente falleció un compañero policía también este hubo una persecución y todavía nos encontramos en esa situación inmediatamente a la persecución también hubo otro intercambio de disparos y sale lesionado un pandillero precisamente se se rodeó la toda la zona los sujetos al verse sorprendidos en un extremo de la zona sobre todo este precisamente un sujeto se había había salido de una casa y él fue que primeramente tuvo contacto con el que se tuvo contacto se alertaron y este salieron huyendo por un por el otro extremo es cuando encontraron al compañero policía que primero que los sorprendió lamentablemente fallece con los disparos que le hacen y huyen a otro sector todavía qué tipo de armas usaron pandilleros para tratar en este hecho dos miembros de pandillas resultaron lesionados sin embargo las autoridades no brindaron mayores detalles al respecto para no entorpecer la investigación vale mencionar que ese es el primer policía en el oriente del país que ha perdido la vida en cumplimiento de su deber en este 2020 con imágenes de josé celana emmanuel boquín noticieros